Vamos a conversar ahora con Roberto de Jacuzzi, el presidente de la UCI La Unión de Comerciantes Industriales del Departamento San Lorenzo Buenas noches Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar Aquí estamos, a espaldas nuestras Está desarrollándose el acto final De esta campaña Que tanto ha hecho por el Compre Local El Shopping del Bicentenario Así es, sí, sí, sí Esto es la culminación realmente Como lo decíamos hoy Llena de satisfacción Una campaña como esta Como está observando, más de 1500 personas Realmente un acto muy, muy importante Para San Lorenzo y la región Así que estamos más que satisfechos Hemos logrado este objetivo Y bueno, el año que viene vamos por más Ya lo charlamos, tenemos otras cosas para hacer Siempre trabajando en conjunto Y pensando en la región Porque no es solamente San Lorenzo ¿A alrededor de 50 comercios participaron o no más? Sí, participaron 50 comercios Y la subcomisión completa de supermercado Que involucra Desde Frailio del Trang a Puerto San Martín Qué bien Así que toda la región ha participado Sí, 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 hemos tratado de trabajar en toda la región Nosotros somos departamentales De cualquier manera Un poco el epicentro de San Lorenzo Pero siempre estamos abiertos A la participación de la participación de nuestra región Porque entendemos que no hay proyecto Que no cierre Si no participamos en forma regional Muy bien ¿Y cómo ha sido el resultado? ¿Qué feedback hay? ¿Qué te han comentado los comerciantes? ¿Cómo ha caído en la gente? Mira, te diría Fue barro Porque se unió lo tradicional Los comercios antiguos Dándole paso Y dándole también la palabra A los comercios nuevos Los comercios nuevos Aceptaron la experiencia De los antiguos O de los tradicionales Y se logró amalgamar Un proyecto que realmente A nivel comercial No lo pensamos Que tuviera esta trascendencia Así que fue Algo que realmente Se logró Con mucha energía Mucha armonía Y eso es lo bueno De estos proyectos Que esto recién empieza O sea Creemos que el 2013 Va a traer Otra cosa superadora Medio millón de pesos No es poca cosa Y se logró En premios En descuentos En órdenes de compra Y lo que decíamos también hoy San Lorenzo No solamente está A nivel nacional Por sus puertos En su región No está solamente Por su parte histórica Hoy está por sus comercios Porque tanto de CAME Como de la Cámara Argentina De Comercio Nos mandaron Dos telegramas Diciendo que fuimos Una de las pocas ciudades De la región Y la región Que hizo este tipo de campaña Y que logró estos resultados Tanto en lo económico Como en la cantidad de gente Que participó Realmente Si las imágenes muestran Que hay muchísima gente Que ha participado Y que se ha dado cita Una porción De toda esa gente Esta noche A ver si saca Los premios finales Si seguro Porque bueno Hemos dejado Importantes premios Para lo que se están Solteando esta noche Así que bueno Estamos más que orgullosos Yo quiero agradecer Profundamente A los periodistas A los estados Al estado municipal Que nos acompañó A los consejos Liberantes Fundamentalmente A los concejales A todas las bancadas A aquellos que de alguna manera Pusieron algo con nosotros Que tiene que ver justamente Con la difusión de todo esto A ustedes Que son de Puerto San Martín Y que realmente Tenemos socios allá Y les queremos agradecer Profundamente Su participación Así que en general Esto es un agradecimiento A todos Y a los ciudadanos Que con su presencia En los comercios Hemos logrado también Amalgamar Un tema Que tiene que ver Con la confraternidad Entre el comerciante Y el ciudadano ¿Hay datos ya Sobre el impacto Que ha tenido esta campaña En el posible aumento De la cantidad De venta Para esta época? Yo te voy a hablar De la cantidad De productos No de monto De venta Porque si hablamos De monto de venta Seguramente Nos vamos a confundir La cantidad de productos Se calcula Entre un 10 y un 20% Más que el año pasado O sea que para nosotros Fue realmente importantísimo Porque no te hablo De dinero Porque indudablemente Que el dinero fue mayor Claro Por el tema inflacionario Está bien Pero está bueno medirlo Y es todo un logro De la UCI Atribuible a esta campaña Que favorece El compre local Y ahí se puede medir Que hubo aproximadamente Un 20% más De productos vendidos Exactamente Porque esto genera El mercado interno O sea no más ni menos O sea Aquel que consume en San Lorenzo Está generando Un tema que tiene que ver Con una cuestión económica Que sigue creciendo En la región Por eso nosotros Le pedimos a todos Aquellos que puedan Consumir en la zona No en San Lorenzo En Puerto En San Lorenzo En Frelio del Trang En Capitán Bermúde En Ricardón En Aldao Todo eso va a generar Una zona mejor para todos Más equilibrada Una zona donde La armonía En lo económico Genere una acción Que la gente Se sienta contenida Y que participe Bien Y la UCI También ha crecido con esto Sí Bueno Gracias a todo esto La UCI ha crecido Y estamos Haciendo lo que realmente Nuestro estatuto dice Ayudar Al mercado interno Ayudar a que La pequeña y gran empresa Esté mejor representada En nuestra zona Y buscar un estado De bienestar Que es la posibilidad Que tenemos acá En nuestra zona Muy bien Un saludo para estas fiestas Bueno Un agurio espectacular Para el 2013 Y seguramente El 2013 Vendrá con mucho mejor Y hay que tener en cuenta Que va a haber Una energía Y una armonía Muy muy especial A la zona Y hay que aprovechar Muchas gracias Muchas gracias Conversábamos con Norberto Yacuzzi Presidente De la Unión de Comerciantes Industriales Del Departamento San Lorenzo Mientras se está desarrollando El acto de cierre De esta campaña Juntos con San Lorenzo Juntos en el Bicentenario La campaña se llamó Comercialmente Shopping del Bicentenario Y tiene que ver Con el concepto De shopping abierto Donde la gente Recorre las calles Las avenidas De los distintos Pueblos y ciudades No solamente San Lorenzo mismo Con ustedes Gabriel Gómez Fiore Para NuevaRegión Punto com Momento 636 This year To save me From to your side And to someone special At Christmas Oh, oh This year Won't be anything That last Anything That last Cause this Christmas I'm giving my heart Like a merry Day to day I'm giving it away This year To save me From to your side And to someone special At Christmas Muchas gracias Here KomLD To happen At Christmas Keep your heart Taking a big Door , Thanks President Hey And to your end Birthday Gracias por ver el video